¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi. y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi. No, 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 no. ¿Por qué ya nos hicimos? Pues aprendimos. ¿Por qué ya nos hicimos? 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 Mi pensamiento, un verdadero y una mujer tan buena que siempre rezaba para otra vez Que partía sus besos, que partía su llanto de aquellos momentos Los pasan dos años y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan activa y bella, dueña de mis sueños Y le tocó para que toda su trinura iba repartiendo A esos pedacitos que Dios le mandará para su alegría Pasan dos años y ella sigue siempre al umbral de un día La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La venero porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Es de fuerte y bonito abrazo para ella Bueno y antes de seguir con las canciones Alguien que me regale las palabritas de la cumpleaños De pronto el hijo me le quiere regalar las palabritas Mi nieta Las nietas ¿Dónde están las nietas? ¿Quién de las dos? El hijo entonces que me le regale unas palabritas a la mamita Muchas gracias por la invitación Y ahorita agradecerle por todo, todo, todo el que ha hecho Por todos nosotros Es una fuente de inspiración Y es un modelo así que realmente la admiramos Y la vamos Y madre de este día Quiero darte una bendición Y siempre estemos muy juntos Muy niños Muy niños Vamos para el día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Trago A mi madre A mi madre le vas Te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser bien de tu santo Yo te canto Madre mía Hoy por ser bien de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y una villa Enferno es Madrecita de mi vida Como un suelo de mis alores Madrecita de mi vida Como un suelo de mis alores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido Madrecita que me des tu bendición Y te pido Madrecita que me des tu bendición Y es el fuerte No es suelo de mis alores Soy el hijo más humilde Que no quiere Por ejemplo Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, hijo de ella, voy a pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Claro que sirve mucho cariño para ti. Por eso vale que me inviten a bailar, caballeros, por favor. Fica bocado con esas buenitas. Chau, 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 chau. Mi suegre, mi leto, muchachos, ponganle a nuestro gallón. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea este gallón. Dice mi madre que traigo serata, traigo el sentido de emoción en el corazón. Mamita linda, por favor, abra la puereta, para que escuche lo que dice mi canción. Venga a decirme que es mi reina consentida, que su cariño me inventa y me da fe. Es un once bonito solo en esta vida. Madrecita querida, despiértese. Quiero llenarla de besos y de flores, amores de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue en ese mayo, yo quiero demostrarle. Y las palmitas, cha, 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 mi amor a todos los días. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Celebrimos, señores, la goza, ese grande plazo, maravilloso. El santo se encuentra en gustazo y tranquilo su piel y corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Y un detalle en especial para ti De parte de tu familia y del mariachi Para que sigas cumpliendo muchos años más Blanca, ya para terminar Tenemos la última canción La canción de la ñapita Una canción que te quieras escuchar Que te guste, que quieras cantar Dedicar, bailar Algo de Vicente Algo para la familia Algo para los hijos Húmeres divinas Mátalas El camino de la vida Hermoso cariño De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos separa Sus cuidados Mientras sus manos Tenden las distancias Están llegando los años Comediles Dos juegos, dos amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Un sueño Un sueño Y no Tenden las distancias Y no Tenden las distancias De la infancia Y no Tenden las distancias Tenden las distancias Tenden las distancias Y no 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 Tenden las distancias Tenden las distancias Tenden las distancias Tenden las distancias En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram ¡Gracias!